El profeta Isaías dijo, y voy terminando, en el capítulo 54, soltó una palabra profética para esta última generación, y dijo en el versículo 3, porque te extenderás, gloria a Dios, por ese gloria a Dios, te extenderás, hermanos de este lado, te extenderás. Te extenderás, te extenderás, juventud y movimiento, te extenderás. Te extenderás, te extenderás, te extenderás, te extenderás.